Luego de la escalada de violencia que vivió en días recientes la ciudad de La Paz, presuntamente un ajuste de cuenta de miembros de organizaciones delictivas, jóvenes estudiantes no son ajenos a los hechos que han enlutado a varias familias. Califican estos hechos como preocupantes. Pues ahorita así como estamos se ve tranquila, pero en realidad no, pero no nos dan a conocer mucho ese tema. Pues muy mal, porque no hay seguridad y cada día hay más muertos. Las policías no ponen de su parte y hay muy poca seguridad aquí. El 10 de mayo se ejecutó a un hombre de 53 años en un restaurante sobre el malecón de la ciudad de La Paz y el fin de semana se encontró a dos hombres de 24 y 35 años de edad. que presentaban el tiro de gracia. Los jóvenes nos comentan que incluso están considerando cambiar sus hábitos personales con motivo de la seguridad. Por su parte, algunas autoridades de distintos niveles de gobierno reconocen que falta trabajo de inteligencia en las corporaciones de seguridad. Juan El Cosío, Mega Noticias.